La comediante Carla Panini ya reaccionó al video publicado por la familia de la también comediante Carla Luna, en el que presentaron la grabación de una llamada en el que se revela la infidelidad de ella con Américo Garza. Sin dar nombres, la comediante Güera publicó en su perfil oficial de Twitter un pasaje de la Biblia, la imagen de una mandarina y un video. Todo ello tan solo unas horas después de que se dio a conocer el video de la familia Luna. En la primera publicación, Carla Panini hace referencia a un pasaje de la Biblia que habla de no juzgar al prójimo. Luego, escribió unas palabras en las que detalla que ella no tiene nada que demostrar y que no hará caso a historias inventadas. No necesito demostrar nada a nadie. Tampoco voy a desaparecer de las redes debido al odio de la gente que quiere seguir enganchada en hacer daño por elegir ser feliz. Sigan inventando historias. Más tarde, publicó la imagen de una mandarina junto a unas palabras que dejan mucho a la imaginación. Finalmente, Carla Panini publicó un video en el que dice que no entiende por qué es tendencia que hay muchas cosas más importantes que prestarle atención a ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!